¿Qué onda bichos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos aquí un nuevo video bastante especial Es un video medio terrorífico Paranormal El día de hoy nos acompaña Herson, el motelero Jackson Y Luisini que ha regresado al canal luego de siglos El día de hoy la trajimos para esta aventura paranormal Que vamos a tener Si me muero, no dejen que vaya a mi funeral Va a ser la culpa de él Así que el día de hoy vamos a ir a la mansión de Loquirola Que es un lugar que tiene fama aquí en El Salvador Que es una mansión embrujada De una familia poderosa que estuvo aquí En el siglo XIX Así que ahorita vamos a ir a la aventura extrema chicos Corre video Bueno y como les decía ahorita la producción ha activado De lo que es nuestro sistema de luz Mira así te hubieran alumbrado Si me ven así sudadito es porque llevo nervios Vamos a ir a esa mansión embrujada Para mostrarles La mansión Foster Vamos a ir a mostrarles como es por dentro Y los mitos y leyendas que se han dado en estos lugares Así que ahorita vamos a ir a pasar Vamos a pasar por Adán Que nos está esperando por ahí en un lugar de Santa Tecla Ya aquí se está en el banco Ya ready en el banco Así que vamos a la aventura La aventura, la aventura Pues casi llegamos a esa casa embrujada Aquí está el tío Frankie ya listo para ver el diablo Esta señora se me atravesó a ver Y que dices Y que onda bichos Como estamos Ya me pasaron a recoger a estos muchachos que me mandaron al banco a traer dinero Porque no llevamos pistos Lo más importante Por si el diablo nos extorsiona Es importante siempre dar dinero para extorsionar a los fantasmas Si te extorsionan a los fantasmas Y trajiste la lámpara No Rayo Madre Coge el teléfono en una hamaca Mira la mía Ya vas a ver Mira la lamparita aquí Venimos más que preparados Oh Oh ¿Qué es eso? Oh Todo un detective Así que ahorita en corto Vamos a llegar a la mansión chicos Mira esa hamaca Ahorita Gerson se va a lanzar a hacer unas preguntas por ahí Incómodas Madre Podemos ver ahí unos tigres que nos encontramos para el tour Pensamos que eran unos criminales pero Todo salió bien Bueno chicos Y ahorita solo estamos esperando a una señora o una bicha No sé qué es Pero algo femenina Entonces estamos a punto de llegar Ahí nos salieron unos más sospechosos pero vale chonga Estamos ahorita esperando allá justo a entrar Desayunamos Entonces vamos a hacer una entrevista pequeña a los miembros del team ¿Cómo te sentís a ti de entrar? Tengo miedo ¿Qué expectativas tienes? Yo creo que nos pueden asustar Miren nos van a asustar porque yo llevo un rosario Hasta el dolor de muela se te va a quitar Yo creo que hasta la muela se me va a salir la otra Y vamos a ver Luisina y Jackson No hombre Miren yo no quería venir yo fui obligada Enseñarle tu protección Ah sí espérate Ya van a ver Ocupar en tu mano Si no sale algún demonio tenemos un método de protección Oh yeah Estamos subiendo a la mansión secreta Podemos ver que todos los carros son 4x4 y a mi es un sedán bajito Así que a ver si no quedo ahí Juepo Uy a maje no voy a pasar ahí ¿Es una broma? Señor Puta maje Me bajo Nos bajamos No me bajamos ¿Qué bajamos? El peso nos va ayudando ahorita No mames Se nos cayó ¿Y después para bajar? Si Pumpe Puta maje Dale para atrás Cuidado Me eché todo el carro pero Vale Para que vean que los amo Dale 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 Maje Maje Si parece como que es el videojuego de Resident Puta si maje No me vas entrando Mira maje está un tronco ahí Cuando bajemos maje este tronco va a estar aquí en mi casa Bueno hemos llegado ya Señor Jesús Oh Dios mío Mira Tengo miedo Mira mira nuestra escalera Es una forma de protección Ustedes saben que son energía y por ende como somos energía cualquier tipo de energía se nos puede de igual forma adherir Sí Qué rico Perdón ¿No? ¿No? Luisine tiene las velas Tengo miedo Uuuu Mierda Mierda Más un espíritu me la acaba de... Ok De apagar Hay algo bien importante Como yo les decía lo de las velas Créanme que es bien complicado a veces llevar este tipo de actividades ampliarla a más gente Porque una cosa es tu energía Y otra cosa es la energía de los demás Y yo no puedo estar jugando con la energía de ustedes ¿Verdad? Y es por eso que yo trato de tomar todas las medidas de precaución Para poderlos proteger ¿Verdad? ¿Verdad? Chicos ahorita estamos en lo que antes era lo que el sótano donde supuestamente se practicaba lo que eran ritos y pactos Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Tengo miedo! Que huele a... A maní Es un mal llamado sótano, porque de forma arquitectónica no es un sótano, no está bajo tierra. Pero la forma en cómo se usa el nombre que se le denomina a esta parte de la propiedad y se menciona, porque como vamos a hablar parte de los mitos de la familia, se menciona que es justo en esta zona donde ellos realizaban los pactos. ¿Qué es un pacto? Es un proceso de invocación donde hay dos partes, la parte que pide y la parte que ofrece. En este caso, la familia era la parte que pide. ¿Qué es lo que pedían ellos? Según los datos que contamos nosotros, uno, que su nombre nunca fuera olvidado, que no tuvieran de pie. Y tres, obviamente, poder. Y cuatro, dinero. ¿Verdad? Porque hay que tener bien claro. Poder y dinero son cosas bien diferentes. Porque puedes tener dinero, pero no vas a tener poder. Ahora bien, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Todos los que están acá conocen el nombre o el apellido Guirola? ¿Hay alguien acá que no conozca el apellido Guirola? ¿No? ¿Tú? ¿Por lo menos algo han escuchado de la familia Guirola? ¿Verdad? ¿Por algo están aquí? ¿A ti porque te trajeron? ¿No? A la fuerza. ¡Ay, ay, ay! ¿No te explicaron? ¿Fueron cuántas generaciones las que sí se tienen el dato de que fueron involucradas con este tipo de actividades extrañas? Porque acá tienes que ver todas las partes. ¿No? Para decir que hay una actividad para los malos. ¿Qué es la situación del fin de semana? Alondra. Ah, alondra. Sí. ¡Majer, mira esa onda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Súper, mamá! ¡Qué mierda! Bueno, chicos, ahorita vamos a entrar a lo que es la habitación. Tengo un poquito de miedo, pero vamos a ver qué es suerte. Nos están dejando afuera. Pero estamos aquí con eso, hijo de puya. Aquí nos cuidamos. Vamos a entrar ahorita, vamos a ver qué encontramos por aquí. Chicos, ahorita ya estamos adentro de la habitación. Perdón, si ven solo mi boca. Vamos a ver qué encontramos. Tengo miedo silenciado. Tengo miedo. Bueno, chicos, ahorita estamos en lo que es la sala. Nos comentaron de que, bueno, de lejos la mansión se ve bastante grande, pero ahorita que entramos vemos que es bien pequeña, sino que, no que es bien pequeña, sino que, miren, solo es este pedacito de aquí. ¡Uy! ¡Un ente! De aquí, doy como que unos diez pasos y ya. Aquí está el tope ya. Solo es esto. Bueno, chicos, ahorita estamos en lo que nos contó que era el bar, dijo. Podemos ver que también nos comentó que es un lugar donde se da la mayor afluencia de presencias espirituales, así que, si ven algún ente por ahí, nos avisen en los comentarios. ¡Oh! Si ven algo así como unas chibolitas, pero dijo que sí, si las chibolitas estaban cerradas, sí, era un espíritu. ¡Maje, si te ve bien fumada! ¡Maje, sí, puta, si andate, ve! Pero mire quién apareció. ¡Hola! Yo llegué a ver una orbe y sin paja allá afuera. Sí, andaba bien callado, ¿por qué? No, porque sé, yo me recuerdo que en algún momento de mi vida conocí eso, pero no sé cómo. Entonces, ahorita estamos en lo que es el bar. Podemos ver aquí unas chimeneas. Y esto sería lo que es el bar. Chicos, ahorita estamos aquí en un lugar. Mira dónde se quedaban aquí viendo acá. Allá estaba del otro lado, está la piscina. Entonces, ahí se quedaban viendo ellos desde acá. Así que podemos ver que nos dejaron encerrados. Podemos ver que ahorita que entramos a la habitación se sentía bastante helada, pero el clima aquí es bastante caliente. O sea, que la señora nos contaba ahí que es un lugar donde hay bastante presencia paranormal. Se siente el power. Podemos ver a Harrison que tiene un poquito de miedo. Sí, tengo miedo. Siento que aquí no va a aparecer algo, pero sí, en verdad, se siente el cambio de clima aquí adentro. Y cuando ya estamos acá, se siente el cambio de clima en estas puertas y estar aquí en el bar. Bueno, chicos, ahorita vamos a entrar a lo que es la biblioteca. Así que vamos a ver qué pasa. El Gerson y Adán y Luis Ines entraron, pero vamos a poder. Ahí tiene grabado en qué finca se movía. En este caso era la finca Victoria y solo era una moneda de circulación dentro de la finca. Es decir, llegaba la gente, les trabajaba, les hacía la corta de café y todo el trabajo que tuviera que hacer dentro de la finca. Le pagaban con esa moneda y la gente podía comprar cosas solo dentro de la misma. Ropa, ¿verdad? No crean que de primera, este, de primer uso tampoco, ¿verdad? Productos alimenticios que eran los que ya no funcionaban para exportación. Café, de igual forma, que ya no funcionaba para exportación porque ya era un grano de café dañado. Entonces, es ahí como ellos tenían las ganancias. Ustedes se pueden analizar la situación. La gente, al final y al cabo, pues, trabajaba hasta cierta forma, de una forma gratis. ... ... ... ... ... Mi mamá es Herson que tiene un poquito de miedo. ¿Herson con me? Herson. ¿Cómo te sentís ahorita? Mi mamá nos dieron lo que era una moneda de, ¿qué digo? una moneda de ellos que eran de los guironas y que con ese mismo dinero pagaban, pero solo adentro de la finca Esta noche no, no puedo besar en ti Tenemos aquí el motelero Jackson que anda activo Como podemos ver, aquí, según lo que nos explicó la guía, es básicamente como pueden ver La pintura es así como que bastante desgastada porque es como el área menos lujosa de la mansión y era el área de cocina Según lo que yo explico es que aquí básicamente ya se tienen que subir, aquí tienen unas escaleras para subir a diferentes áreas de ahí Vamos a hacer esa madre Uy hay walking Como podemos ver, y también los estantes que están aquí, que es la aprovechación del espacio Más allá lo dejaron atrás, creo que deberíamos ir Bueno así que vamos a entrar a otro cuarto, nos dejaron allá solitos, pero recuperamos la atención del momento Buna vez, estamos en otro cuarto que al parecer era como un cuarto así, normal, está casi al par de la cocina cuando ves como se ve la pintura que se desprende donde la verdad si te des tocan la verdad si tocan la pared aquí siente bien helada así como su corazón bueno ahorita vamos a la segunda planta pero más y más rápido eso bien me matan y vos como si me metieras en una planta si ya no me vuelvo a salir te amo alexandra voy por ti alexandra bueno chicos estamos en la latina un baño, un baño más de la época pero si latina podemos ver que es de la época de siglo XIX un baño más de que te echaste una chela que se tuvo el terroir ese 2001 11 de la mañana día sábado como que fuera para allá en serio podemos ver que Adán se siente a ver que habitaban todavía la propiedad que estaban en esta ciudad que fue el grito de la gente que estaba sufriendo en ese momento por el deslave y no solo el grito de la gente y la desesperación de la gente sino también en expresar no hombre no estás loco por acá como no en serio madre de la droga en serio bueno podemos ver que Adán siente alguna presencia un hello siente como que la están jalando he echado una birria supuestamente este era el cuarto de la señora Quirola este era el cuarto de la señora Quirola este era el cuarto de la señora Quirola bueno estamos aquí en lo que es una parece ser una terraza o un lugar donde tenían una vista a lo que es la ciudad podemos ver cómo fue la ciudad y aquí se sentamos aquí se sentaba porque la señora Quirola podemos ver a este tigre que se sentó esa es la última vez que lo miramos en video y en la foto sale así la señora la señora Quirola como chico ahorita vamos a entrar al baño podemos ver que esta un poco destrozada pero como cuando metaban caí que como les decía en el primer video anterior que era un video era un puta, vamonos a la verga ayuda hola amigos, bueno como pueden ver esta flor de acá era la que representaba a las mujeres de aquí, de las que trabajaban con ellos, con la señora guiola, la señora guiola y así estamos aquí en la mitad del recorrido ahorita, más o menos y en realidad se siente así como la diferencia entre los cuartos yo recuerdo una escalera así en mi vida pero no sé de dónde del motel pero en realidad en algún momento de mi vida me recuerdo gateando en una de esas cosas pero no sé de dónde yo era el perro guardiando si hay más si hay más de ustedes que la vez pasada entendimos que ustedes eran 36 si hay más esta noche se pueden poner al frente de lo que yo tengo en mis manos y los vamos a poder ver si ustedes son más pueden hacerlo Gaby entra y ponete a poner acá lo que abajo donde está él alguien está haciendo frío no te logro agarrar Gaby no te logro agarrar pero en el rosario creo que si paneo más puedo perder algo Erick le va a dar la mano ¿cuál? ¿y qué arma? oh no sé qué es eso que está ahí ahí está ya no ya quitó ya le quitó ¿a dónde? a dónde si querés si querés si querés si querés y vos sabés que pueden ser las últimas veces quedarte en frente de la cámara para que veas que somos amigos y no enemigos Erick la persona que está al frente de mí va a tratar de darte la mano bueno y también hemos encontrado unos símbolos que están alrededor alrededor de la casa que parecen una S aquí están pero prácticamente es una G con una S me dijiste que prácticamente significa la G de Girola y S de Satanás ahorita se les va a enseñar aquí podemos ver el signo en toda la de alrededor de la casa si podemos ver allá más arriba espérate quiero ver podemos ver uno aquí que está más aquí arribita y así está alrededor de la casa podemos ver aquí lo que es esta onda que era lo que conectaba el sótano supuestamente aquí en esta parte no hay ningún punto de acceso a este cuarto entonces no se sabe lo que hay en este cuarto pero se supone que era donde estaba se supone que era donde estaba un hijo de la Girola que había nacido como en forma de monstruo podemos ver aquí otra y más arriba hay otras pero vemos allá no me dejen solo señora esto es como me dejan solo puta capaz me agarró un ente y ustedes me van a morir aquí no mira esos dibujos aquí aparece el hombre mono como que andas en tu casa yo me sentí como que andaba en mi casa bueno chicos y eso ha sido todo por el video de hoy esta aventura intensa que hemos logrado culminar un saludo aquí a Luisini que tenía días que no salía en el canal hola igual no salí mucho porque yo sí tenía miedo vemos aquí al tigre que viene bien poseído en satanado me siento mareado me duelen los hombros creo que a todos nos duelen los hombros bien extrañamente así que bueno vamos a ver a Harrison no lo voy a poner es algo normal así que bueno chicos espero que el video les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse para mi video intenso chicos nos vemos en la próxima